Bajo el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh milagrosa Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, en este nuevo amanecer de hoy mi corazón se llena de gozo, porque Dios me ha dado una nueva oportunidad para poderle servir mejor, poder abrir mis ojos y contemplar su maravillosa creación. Gracias Madre Celestial por tus ruegos, hoy quiero empezar de nuevo, ayúdame a enmendar mis errores y trabajar en la renovación de mi ser, para llegar a ser un verdadero siervo del Señor. Madre bendita, me siento dichoso porque conozco tu misericordia, y porque soy testigo de tu gran amor, de tu piedad para con el mundo. Hoy quiero corresponder a cada una de tus bendiciones, por haber cuidado a mi familia, por mi hogar, mis amigos y mi trabajo. Madre de bondad, a tu lado tengo las fuerzas y el valor para luchar, contra todo aquello que no me da paz y tranquilidad, porque tú eres el refugio, consuelo y fortaleza de mi ser afligido por los males del mundo. Mi Santa Señora, esta mañana quiero pedirte con todo mi corazón, protección para mis seres amados. Cuídalos y guíalos a tu amado Hijo Jesús. Madre mía, soberana Madre milagrosa, no apartes tu mirada de todos los enfermos afectados por todos los males del mundo, sobre todo los que hoy padecen una enfermedad crónica, que viven en la angustia e incertidumbre luchando por sus vidas. Te pido, Madre Celestial, que tu luz irradie sus vidas el día de hoy, para que sus obras sean buenas y sus pensamientos sean agradables a Dios. Ayúdales a mantenerse siempre firmes en la fe a Jesucristo, que es el único alimento del alma que nos libra de toda peste y enfermedad. Santa Virgen María, que tu maternal bendición esté sobre mí, en este día domingo y en esta semana que comienza. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.